Bayron Guamá se dejó la séptima etapa de la Vuelta a Costa Rica minutos antes de las 12, mediodía. Etapa que salió de la sabana y llegó a un costado del parque en San Isidro del General. Guamá pasó la meta con un tiempo de 3 horas 25 minutos 34 segundos. Sobre todo la altura en la parte más alta del premio montaña creo que nos favoreció bastante y tenía un compañero como Brian Odando que me ayudó hasta el final y pudimos ganar la etapa. El ecuatoriano destacó el recibimiento en el Valle del General. Siempre es bonito la afición acá en Costa Rica en esta vuelta creo que es muy importante y la llegada acá con toda la gente, el apoyo que nos brinda toda la gente acá es muy emocionante para nosotros y eso nos hace seguir día a día. El segundo lugar del día fue para el Nacional Donovan Ramírez quien mantuvo su liderato en la categoría sub-23 y el tercer puesto para Brian Odando del equipo ecuatoriano. Los corredores Jason Huertas y Sebastián Moya continúan punteros de metas volantes y montaña mientras que el liderato por puntos es del bonaerense Leandro Varela. Mañana es una etapa también muy complicada, nosotros como Movistar VPC queremos intentar buscar la clasificación general, sabemos que es muy muy difícil pero estas etapas como la de hoy y la de mañana nos vienen bastante bien por la altura sobre todo y intentaremos, creo que vamos a hacer todo lo posible por buscar esa camiseta amarilla con Santi o con Juan Diego así que mañana va a ser igual duro como todos estos días. La octava etapa de la Vuelta a Costa Rica será este sábado 23 de diciembre con salida en el Polideportivo de Pérez Celedón y llegada en Oriamuno de Cartago para un total de 117.2 kilómetros.